¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Uno de los actores más famosos y obviamente también más polémicos del país es Julián Gil. Desde su aparición en televisión conquistó el corazón de todos los mexicanos por igual. Y es que recientemente se colocó en el foco de atención al darse a conocer la cifra que le da de pensión a Marjorie de Sousa. Como es bien sabido, hasta el momento se ha mantenido una batalla legal acerca de las visitas que tiene Julián Gil con su hijo. Sin embargo, lo que ahora llamó la atención fue la cantidad de dinero que se mencionó que le da Julián Gil a Marjorie de Sousa. Se había mencionado que de todo el sueldo de Julián Gil se le descontaba el 20% que esto iba dirigido hacia su hijo. Los rumores aseguran que Marjorie de Sousa recibe aproximadamente 10 mil dólares al mes, más o menos un aproximado de 200 mil pesos. Lo anterior fue dado a conocer por el periodista Juan Manuel Cortés, quien en el programa Suelta la Sopa, mencionó que después de que los usuarios supieron esta cifra, acusaron a Marjorie de ser una vividora. El periodista detalló que la verdad de todo este asunto es que Julián Gil paga nada más 19 mil pesos al mes. Este es el 20% de su sueldo total del programa deportivo que mantiene en Univision. Pese a todos los chismes y rumores que se han mantenido alrededor de Julián Gil, se menciona que este está ganando 95 mil pesos por la emisión y que simplemente es un hombre responsable con su hijo, por lo cual la pensión la da bastante puntual. Y es que a ver, hay que aclarar, hay mucha diferencia entre 200 mil pesos a 19 mil pesos. Claro, 19 mil pesos también es una muy buena lana. Pero obviamente, si yo te doy a escoger, ¿qué regalo prefieres? ¿Prefieres que te dé 19 mil pesos o que te dé 200 mil pesos? Por desgracia, hayas escogido el que hayas escogido, lamentablemente no te los voy a dar, ya que ni siquiera yo tengo esa cantidad de dinero. Pero es más, vamos a ponernos a pensar, ¿qué haríamos si tuviéramos 200 mil pesos? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Vale la pena recordar que hace poco la hermana de Julián Gil acusó a Marjorie de Sousa de ser también una vividora y de que ella simplemente sobrevive de lo que le quita a los hombres. Ella mencionó que todo el escándalo que genera Marjorie de Sousa por este caso, simplemente es por publicidad. Ella mencionó que hacer escándalo es parte de su trabajo y que simplemente no se va a quedar conforme con nada. En ese momento, obviamente la hermana de Julián Gil iba a salir a su defensa, mencionando de que por qué rayos no dejaba ver a su hijo a su hermano. De igual manera, le soltó una tremenda amenaza, ya que le mencionó directamente a Marjorie que si ella no mencionaba y contaba qué tipo de persona era, ella iba a contar absolutamente todo lo que ella sabía, punto por punto. Y es que la hermana de Julián no se quedó callada con ese nombre para nada, a esa mujer si la dejan se le va la boca completamente. Ella mencionó que la mamá de Marjorie de Sousa tenía una aferración extrema a estar con ellos, que si hubiera sido por Marjorie el matrimonio entre ella y Julián había sido perfecto. Pero no, que tenía que estar la mamá ahí, entrometiéndose en la relación. Y obviamente la mamá ha salido a decir varias cosas que, híjole, hemos visto que tampoco se puede quedar callada. De igual manera se mencionó que Gloria Rivas, la madre de Marjorie de Sousa, tiene bastantes problemas, por lo que es bastante difícil convivir con ella. Y es que como mencionan, una cosa es que tú aguantes a tu propia madre, pero ya que la aguante una tercera persona que es completa, totalmente diferente a ella, está cañón. Digo, no tiene nada de malo vivir con la suegra, y tampoco digo que definitivamente nadie puede convivir con ellas. Pero sí tenemos una tendencia a que sabemos que las suegras sí son un poquito difíciles. Y es que en su momento Julián Gil le había mencionado a Marjorie que él se iba a su casa, mientras le buscaban un apartamento a su madre. Y es que de acuerdo con Patricia, la hermana de Julián, la pareja se estaba separando cuando se dieron cuenta de que Marjorie estaba embarazada. Y aún así ellos decidieron darse una segunda oportunidad, tratar de reavivar el romance, rescatar su relación, pero no se pudo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que la cantidad que le da Julián Gil a Marjorie de Sousa como pensión sea la adecuada? Además dime aquí abajo en los comentarios si crees que la madre de Marjorie definitivamente fue un factor importante para que la pareja terminara. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, nos vemos muy pronto, bye.